Increíble, increíble. Uno se va unos cuantos días y la verdad que el mundo se lía aquí en España, ¿no? No sabía de qué hacer el vídeo. Entre el fiscal general del Estado analizando sus decisiones, sus declaraciones, su comportamiento, cualquiera diría que estamos delante de una mafia, es increíble. Entre la declaración o la entrevista que dio Pedro Sánchez, haciendo alarde de un patrón de comportamiento interesante, al igual que hace 100 años los dictadores salían a los balcones a hablar en las plazas, luego pasó a cambiar esto con la televisión, el aló presidente. Ahora me gustaría saber cuántas entrevistas en el último año ha dado Televisión Española, ha permitido Televisión Española a Pedro Sánchez y cuántas a otros líderes políticos. Y sobre todo esa gira, ¿no? Siempre muy característica que tiene Pedro Sánchez. Televisión Española, Lo País, La Vanguardia, Los Ser, entre esos cuatro normalmente es donde suele hacer su gira cuando quiere anunciar algo y cada, con una frecuencia de aproximadamente dos meses, suele repetir esta gira. En fin, interesante como una nueva forma de dirigirse a la nación por parte de un mandatario cada vez más autócrata. Y finalmente tenemos al vicepérez, que ha publicado finalmente esa entrevista, entrevista hecha por el tabloid, este llamado Lo País, entrevistado quizás por uno de esos sacos de mierda, como los llama Óscar Puente, ¿no? Sí, porque bueno, si los ministros son ejemplos de cómo llamar a los periodistas, últimamente habrás visto cómo también Óscar Puente ha llamado a Vito Quiles saco de mierda, ¿no? Bueno, si un ministro puede llamar saco de mierda a un periodista, entiendo yo que sentando cátedra y sentando ejemplos, también nosotros podríamos hacerlo con respecto a los periodistas que, por ejemplo, cualquiera podría hacerlo, ¿eh? Con respecto a los periodistas como el que quizás entrevistó a Alvise Pérez, ¿no? En fin, ¿de qué vamos a hacer el vídeo de todas estas cosas? Bueno, vamos a ver un poquito, un trocito de la entrevista de Alvise Pérez, y vamos a enfocarnos sobre todo en la actitud del que Óscar Puente llamaría saco de mierda. Venga, vamos con el vídeo. Vamos a ver un poquito. La actitud del periodista ha ido claramente a extraer información. La actitud es la de un inquisidor que sirve los intereses del amo, del puto amo, ¿eh? Con el fin de extraer una información que podría ser útil de cara al plan del puto amo. ¿Y cuál es el plan del puto amo? Es salir con una ley que llama eufemísticamente ley de libertad de medio, que de libertad no hay nada, porque la libertad de información ya es un derecho universal, que está ya considerado, entiendo yo, incluso en la Carta Magna de los Derechos Humanos, o si no, al menos en la Constitución Española, no hace falta legislarlo. Por tanto, todo gobierno que quiere legislarlo, lejos de querer garantizar esa libertad, lo que está haciendo, es todo lo contrario. De hecho, Pedro Sánchez se ha centrado mucho en informar acerca de la parte importante de esa ley, ¿no? Hacia dónde irá orientada esa ley. Y es a identificar las fuentes de financiación de algunos medios de comunicación con el fin de, o bien controlarlas, o bien cerrarlas, o bien multarlas, o bien perseguirlas, de alguna manera con el fin que dejen de alimentar esos medios. Puesto que no puede directamente cerrar los medios de comunicación, porque sería visto como de dictadura de otro siglo, entonces trata de hacerlo de manera indirecta. Tratar de cerrar los canales que financian esos medios, ¿no? No sé cómo lo hará con el tabloid digital Opaís, porque, bueno, Opaís también ha sido condenado por mucha desinformación, por lo visto, ¿no? Vamos a ver, por eso, algunos trozos de la entrevista al vice, y concretamente al de la financiación, para que tengas muy claro el enfoque que tiene el periodista sobre cómo delatar al vice acerca de cuál es su financiación, con el fin de luego alimentar a la maquinaria del fango de Pedro Sánchez para legitimar su control de la información a través de esa ley de censura, que más bien es una ley de censura, ¿no? Esto es típico de los regímenes dictatorial, utilizar un término con connotación positiva para significar lo contrario, ¿no? Al igual que antes existía la Alemania democrática, que era la comunista, que no tenía nada de democrático, ahora van a hacer una ley de libertad de información, ¿no? Que lo que quiere hacer, precisamente, es quitar la libertad, es censurar la información. Pero vamos a ir allí, vamos a verlo. Si va a haber un representante del pueblo español en Estrasburgo, la sociedad, la opinión pública, lo medio de comunicación, queremos saber quién le paga. Evidentemente. Entonces, si usted me dice, ¿no me va a pagar el Parlamento Europeo? Entonces la pregunta es, ¿quién le va a pagar? Mi comunidad. Bien. ¿Y en su comunidad hay empresas privadas, por ejemplo? En mi comunidad nadie dona más de un máximo de 500 euros, hasta donde yo sé. Hasta donde usted sabe, pero... Bueno, caballero, pues publico una noticia y si es mentira le llevo a los tribunales. No, 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 yo estoy haciendo una pregunta. Déjeme que le responda, es que si usted no me deja responder... Yo no estoy publicando una noticia, yo lo que le estoy haciendo ver, haciendo ver que es importante que haya transparencia... Lo que no puede usted pedirme es que yo no lo interrumpa en su pregunta y usted me interrumpa constantemente en mi respuesta. En la cuarta vez en esta entrevista y evidentemente usted quiere una velicosidad controlada en esta entrevista. No, no, yo no tengo una velicosidad. Yo no voy a enfadarme. Usted me interrumpará cuenta cuando usted me interrumpa, yo me callo. Voy a responderle. Perfecto. Usted es la única persona que hay en Europa entonces que todavía se cree que los eurodiputados cobran únicamente de su cargo. ¿El Catergate qué es? Usted ha estado en Bruselas, yo he estado. ¿Usted sabe lo que son los lobbies de poder de la Unión Europea? ¿Usted sabe cuántos lobbies me han escrito? ¿De verdad? ¿Usted se cree de verdad que luego los eurodiputados tienen la calidad de vida de millonarios? ¿Por qué sí, por su sueldo de eurodiputados también? No. Eso es lo que dice, como dice usted antes, la ley y las normas dicen, vuelva a la realidad. ¿Por qué a mí me dan más credibilidad que al español en mi comunidad? ¿Por qué me vota casi un millón de votantes? Porque dejáis de tener credibilidad. Aquí lo que tenemos es, el periodista le está preguntando cómo cree financiarse si él va a dar todo su dinero a otras causas, va a renunciar a su sueldo. Básicamente, lo que está tratando de hacer el periodista es pillarle en conflictos de intereses. Entonces, al vice dice, pero si el conflicto de intereses lo tienen todos los eurodiputados. Porque además de cobrar su sueldo, cobran de muchos lobbies que les persiguen con el fin de financiar sus intereses. O con el fin de tomar decisiones que vayan a favor de los intereses de esos lobbies. Luego, otro tema de la entrevista iba sobre la deslegitimación del recuento de votos. El periodista trata de hacer de abogado de Pedro Sánchez diciendo que por qué al vice va a acusar al gobierno de Pedro Sánchez si él ha sido el que más votos ha tenido. Y al vice ahí dice que se han descubierto unos votos, incluso en comunidades donde nunca se vota para Junts per Cataluña, que no se entiende cómo puede haber esos votos. Entonces, a partir de ahí entran en una disquisición bastante compleja. Porque sabíamos lo que iba a pasar. Lo que está pasando es una digregación del voto del señor Puigdemont por toda España, que es inexplicable que gane en ciertos distritos de Madrid o de Andalucía. Bueno, usted ha denunciado que Puigdemont, bueno, Junts, ha obtenido 16.000 votos fuera de Cataluña. No sé si realmente ha ganado en algún distrito, como dice. En cualquier caso, yo me he molestado en mirar cuáles fueron los resultados del año 2019. Aquí lo que hace cuando dice el periodista es que no sé si ha ganado en algún distrito. Dando por hecho como que, bueno, ¿qué más da? Si al final en esos distritos no ha ganado. Tratando de blanquear esa cuestión y remitiéndose a 2019, donde... En el año 2019, Junts per Cataluña, encabezado por Puigdemont en la elección europea, tuvo 31.000 votos. Es decir, tuvo el doble. ¿Con qué porcentaje de participación electoral? En el 2019 tuvo un poquito más. Y además el porcentaje, Erick, te insisto, quien habla de fraude también electoralmente hablando, en el voto por correo, es el señor Puigdemont, que ha denunciado que las sacas de correos en las elecciones catalanas no eran así. O sea, no soy yo el único que está denunciando esto. Lo que usted ha dicho es que estos votos sorprendentes de Junts per Cataluña, fuera de Cataluña, obedecerían o podrían obedecer a una maniobra del gobierno de Pedro Sánchez. A través de la manipulación del voto por correo. ¿Y qué interés podría tener en el año 2019, cuando no había ningún tipo de pacto entre el Partido Socialista y el señor Puigdemont, para que tuviera entonces el doble de votos que ahora? Bueno, ningún tipo de pacto que los medios de comunicación como el suyo hubieran publicado. Igual que se supone que no hay ningún tipo de pacto para que no haya manipulación electoral. Le respondo a su problema, para que no haya manipulación electoral en estas elecciones europeas. Es decir, pongámonos el caso y le explico por qué. Si usted me dice, ¿estos datos del escrutinio los están copiando de los datos de Indra? Bien, evidentemente existe una jurisdicción electoral. Existen los recursos contenciosos electorales, donde si hay alguien que no está cumpliendo el alorex, ustedes que están personados pueden acudir. Gracias por explicarme la ley que conocemos todos y que publican el alorex. ¿Pero está hablando de Indra? Sí, pero está hablando de Indra. Indra no tiene nada que ver con el escrutinio. Le voy a explicar dos cosas. Qué curioso esto, ¿no? Indra no tiene nada que ver con el escrutinio. ¿De qué manera el periodista toma la parte de abogado de Indra? Entonces, por un lado trata de ser abogado de Pedro Sánchez, por el otro lado trata de ser abogado de Indra. Y esto da a ver que, bueno, este que Oscar Puente llamaría saco de mierda, quizás estaría tomando las partes de alguien que no está allí, ¿no? No sé, es curioso. El primero que habló de ustedes públicamente, el primer líder político, y puesto que fue el CIS del señor Tezanos, quien primero les incluyó en una encuesta, a lo mejor, bueno, por lo menos en una encuesta que conociéramos. Si usted se metiera en la web del Congreso de la República, ¿cuántas veces me han citado? No, no, digo en una encuesta electoral. En una encuesta electoral. ¿Usted acaba de afirmar en esta entrevista que el primer líder político que me cita? No, no, no. He dicho, el primer dirigente político que les ha citado en un mítin electoral en esta campaña ha sido el presidente Sánchez. Hay quien puede pensar que, si se ha producido una manipulación, ha sido en favor de ustedes, puesto que fue el presidente del gobierno quien les citó a ustedes, y puesto que fue el señor Tezanos quien les incluyó en una. Pero no deja de ser... Le matizo. Usted me hace esa matización y yo le respondo, como la definición de entrevista. O sea, bueno, hay quien puede decir que como nuestro voto está muy disgregado por ideologías, incluso fuera de partidos políticos, técnicamente cogemos votos de ex votantes de Vox, de ex votantes del PP y de ex votantes del PSOE, y muchísimos abstencionistas pueden pensar que me ha mencionado, entre otras cosas, porque nosotros ayudamos a iniciar el caso Coldo. Y el caso Coldo surge una pieza separada que implica la imputación de su mujer, Begoña Gómez. A lo mejor es por eso. Avanzamos, si le parece. Y luego hay otro elemento, cuando el periodista trata de vincularle con Vox, como dejando a Vox en un marco de partido casi ilegal, y como que cualquiera que se arrime a Vox o que provenga de Vox, como que va a estar deslegitimado. Aquí se ve mucho el marco ideológico de este periodista, y Alvise Pérez ahí ha sido muy listo en no caer en esa trampa, fíjate. ¿Van a tener tres eurodiputados? ¿Tienen decidido en qué grupo se van a sentar? Estamos a punto de iniciar conversaciones, y en base a las conversaciones que tengamos, tomaremos una decisión. Pero en principio, digamos, por afinidad ideológica, ¿hay alguno que les traiga más que otro? Bueno, la afinidad ideológica es el que usted me escriba. Yo no voy a adelantarle a usted con quien voy a negociar en el Parlamento Europeo. Bueno, yo se lo pregunto. Perfecto. El señor Bouchardé dijo que el mismo día de la selección, el domingo, se produjo ya un intercambio de mensajes. No sé si eso es cierto. Yo es que, como tampoco sé si es cierto, lo que los medios de comunicación... Aquí el periodista lo que está tratando es de enmarcar a Alvise, a la agrupación de Alvise, dentro de la agrupación de Vox, a nivel europeo. Han dicho que ha dicho el señor Bouchardé. Bueno, lo dijo en una red de prensa que puede usted ver en internet. Bueno, yo puedo decir que no he tenido ningún intercambio, ni de mensajes, ni de llamadas con absolutamente, ni Vox, ni nadie de la lista electoral, ni siquiera con el señor Abascal Conde. Tampoco con el señor Fijó. Ni siquiera a día de hoy. Ni siquiera a día de hoy. De acuerdo. ¿Qué diferencia a se acabó la fiesta de Vox, desde el punto de vista ideológico? Porque yo he escuchado sus intervenciones y veo que un poco los temas que usted trata, en buena parte, coinciden con los de Vox. Bueno, que me diferencia a mí del Partido Socialista y del PP. Podría ser otra pregunta legítima. Sí, pero la pregunta se la he hecho yo. ¿Se me importa? Sí, yo le respondo a la pregunta que usted me ha hecho, pero lo hago desde la matización previa de decir cómo una pregunta puede tener ciertas confisiones de implicatura dialéctica para escribirme una vertiente, un obice ideológico concreto. Estoy haciendo un ejemplo sobre lo que es la manipulación dialéctica. Avancemos, si le parece. Yo le pregunto qué diferencia de Vox. Para mí avanzar también es empezar con una matización previa breve de cara a la entrevista. Si usted considera que eso no es avanzar, es su criterio subjetivo y no objetivo como periodista profesional que dice ser. Dicho lo cual, intento ser constructivo y ser positivo en esta entrevista. De acuerdo. Esa que me hubiera mal iguala previamente, pero bueno. Caballero, mis diferencias con Vox, con el PP, con el PSOE, son tan grandes que por eso a mí me han votado más de 800.000 personas y aún así Vox ha crecido. Ese sería su punto. Usted me dice, bueno, si me deja usted la pregunta yo le respondo. Si yo soy un votante, quiero diferenciar Vox de se acabó la fiesta. Pero no le pregunto cosas. No, yo le pregunto, usted puede contestarlo, pero yo le pregunto, usted me puede concretar un punto, dos puntos, en que me diga, esto hace que seamos partidos diferentes. Mira, le pongo un ejemplo. Yo no soy sumiso de ningún país extranjero, ni siquiera de Israel, ni siquiera de Israel. ¿Y usted cree que Vox si lo es? Bueno, yo creo que Vox ha hecho unas declaraciones, el señor Abascal Conde también, en la que adscribe su apoyo sin ningún tipo de remitivo ni límite a Israel. A mí eso me parece que es una auténtica barbaridad. Y finalmente lo que tenemos es el intento del periodista de hacerle tratar como un ultra, etiquetando al vice diciendo que insulta, cuando sin embargo no insultó a nadie. Es curioso, pero el periodista quiere dejar patente este a través de su palabra en el momento en el que afirma ya, pero lo que no es bueno es insultar a personas que no se pueden defender. Fíjate, y presta mucha atención porque te voy a poner el fragmento completo para ver si al vice crees que está insultando a alguien. Pero bueno, en este país se utiliza el conflicto de Palestina-Israel, igual que se utiliza el conflicto de Ucrania y Rusia, que es para hacer debate político. ¿Por qué estoy intentando decir esto? Porque considero que tenemos una soberanía, que somos un país independiente, España, y que no podemos estar al albor de los intereses ni de Estados Unidos, ni de Ucrania, ni de Rusia, ni de China, ni de Israel. Yo jamás me habría levantado a ovacionar al señor Zelensky, presidente de Ucrania, con uno de los gobiernos ya conocidamente más corruptos de la historia reciente de Occidente. Hay cierta serie de cosas. Yo sí estoy con un equipo de más de 4.000 personas ahora mismo analizando el reconteo de actas electorales. A Vox ni está ni se le espera. Primero, me interesa saber qué es lo que le diferencia, porque sinceramente, es decir, yo veo muchos puntos ideológicos en común. Y segundo, lo que sí le voy a robar es una cosa, es que no ataque a quien no se puede defender. No, a mí no, 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 yo estoy aquí, yo me puedo defender. Es decir, usted ha hablado ahora del señor Zelensky, está hablando de una serie de personas que evidentemente no se pueden defender. Yo no soy su abogado. Usted me está diciendo como periodista que yo no puedo hacer un análisis crítico del presidente de otro país. Me puede hacer un análisis crítico que quiera. Lo que ocurre es que creo que debemos evitar insultar. Ustedes aquí insultan al señor Trump, al señor Milley o al señor Danny Bukele y no están aquí para presentar. Le parece que avancemos. Y fíjate, ese aire de superioridad, de superioridad moral, le parece que avancemos cuando el periodista se siente acorralado. Es curioso, ¿no? Es curioso como el periodista ha vuelto una y otra vez a tratar de fusionar al vice con Vox por intereses propios. Y propio del periodista, entiendo, propio de la línea editorial del panfleto Lo País. Y de cómo ha tratado de retratar al vice como una persona que insulta cuando, no sé, si tú has encontrado algún atisbo de insulto en las palabras de al vice. Por favor, no me interrumpa, a la vez que respondo una pregunta diciendo que avancemos, yo tengo derecho a matizar mi respuesta. Por supuesto, yo lo que pido es que abrevie, porque eso no va a ser imposible. Perfecto. Bien. Bueno, usted tenía relaciones con el señor Abascal, por ejemplo, y con otros miembros de Vox. Usted me dice que no tenía relaciones de Vox y lo dejamos aquí. Yo le estoy preguntando, ¿hubo un tiempo en que usted tenía relaciones con Vox? Pregunto, pregunto, ¿hubo un tiempo en que tenía relaciones con Vox? Si por relaciones usted se refiere a relaciones laborales, obviamente yo no he tenido... No, no le he hablado de relaciones laborales. Ya, pero es que su pregunta es de tan mala calidad, porque no matiza, usted provoca que mi respuesta se ajuste a la generalidad de su pregunta. Pues nada, intentemos que las preguntas estén a la altura de la calidad de su respuesta. No, si usted hace bien su trabajo, yo voy a ir a la respuesta. No se preocupe. Ellos atacan la inmigración ilegal masiva y descontrolada, y yo obviamente también. Ellos son críticos con cómo se está vendiendo España a trozos a los separatismos, y yo soy crítico con eso también. ¿Cómo no voy a tener afinidades políticas de algunas cosas con todo? Hasta el PSOE puede tener afinidades políticas con algunos puntos de falange. ¿Y se produce una ruptura suya con Vox o no? Le pregunto. Cuando usted dice que se produce una ruptura, significa que ya ha habido una relación previa firme de algo. ¿Ha habido alguna razón por la cual se haya alejado usted de Vox? Yo estoy preguntando. Bueno, yo entiendo que quien se alejó, por así decirlo, de mí fue Vox, y fue el santo abascal con de mí, cuando critiqué, entre otras cosas, las comisiones de Pfizer que cobró el portavoz de salud en ese tiempo, que es el señor Stigman. Esta es la primera parte de la entrevista al vice. No quiero hacer el vídeo tan largo. Si quieres que haya una segunda parte que analicemos, lo vamos a hacer. Lo estoy haciendo en trozos, porque además, no sé hasta qué punto, esta entrevista, bueno, YouTube, ¿cómo me la va a clasificar? Veremos, voy a montar el vídeo, y si no me va a dar ningún strike, seguiremos analizándola. Bueno, en todo caso, tiene la entrevista completa en el canal de Alvise, si quiere verla toda detalladamente. Pero yo creo que lo interesante aquí es pararse sobre todo en analizar cómo el medio de desinformación de los países se convierte en ese tabloid del que habla Pedro Sánchez de desinformación, tratando de retratar, incluso delante del mismo entrevistado, de una manera para desacreditarlo, ¿no? Y bueno, si esto es periodista, si esto es periodismo, no sé hasta qué punto es de ese periodismo que Óscar Puente definitivamente llama saco de mierda. ¿Por qué? Porque, bueno, así como Óscar Puente habla de los periodistas, fíjate. Te lo voy a volver a explicar, saco de mierda. Ese no es mi coche, ni oficial ni particular. Y te añado más, estás difundiendo matrícula de un vehículo policial. Es decir, que entonces se fue al concierto de Taylor Swift, Óscar Puente, con el coche de la policía. Voy a encargarme personalmente de que lo pagues caro. Menuda amenaza. Óscar Puente, dice Vito Quiles, me acusó de mentir, tanto en X como en el Senado, por contar que aparcó mal el coche oficial para irse de concierto. Pues bien, aquí la foto de su coche, en un acto, y la que publiqué en el Bernabéu. Misma matrícula. ¿Quién mentía, ministro? Jaque mate. Y consecuencia de ello, Vito Quiles acaba de reclamar 40.000 euros a Óscar Puente para no denunciarle tras llamarle saco de mierda. En fin. Desde luego, yo no estoy llamando a este periodista saco de mierda, obviamente, pero admito que si los ministros sentan ejemplo, bueno, habrá que ver cómo llamar a los periodistas a partir de ahora, porque si los ministros se permiten esto y esto se convierte en lícito, en fin, veremos a dónde vamos a acabar. Con esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si quieres la segunda parte, escríbeme en los comentarios. Si no estás suscrito, suscríbete al canal, suscríbete. Y así, activando la campanita, nos veremos en el próximo vídeo. Un beso. Y así, activa la campanita, nos veremos en el próximo vídeo.